Música Sigue adelante con valor, que luego viene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador Valor, fuerza, nunca te rindas Y sigue moviendo el cuchumbo, con Ratú y Miguel Castellanos ¡Rico! A los hermanos lejanos, Dios les bendiga por siempre Por esa total ayuda, que envían constantemente Y a los países hermanos... Y a los hermanos lejanos, Dios les bendiga por siempre